Buenas y bienvenidos a las noticias de la semana pasada de Diablo, la semana pasada fue una semana muy interesante, fue muy agitada, tuvimos cosas muy 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 importantes. Hemos hecho videos al respecto sobre algunas de las cosas más importantes, pero me falta una que otra y por eso estoy subiendo este video. Además vamos a hacer un muy 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 rápido resumen de los videos que subimos la semana pasada que evidentemente van de cosas de Diablo, sobre noticias de Diablo. Así que estamos aquí en YouTube Studio, básicamente donde puedo administrar los videos del canal y vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Además vamos a mostrar los dislikes que no tengo miedo de mostrarlos, la verdad es que el canal no tiene nada que ocultar en ese tema y YouTube no permite verlos así que aquí los tienen. Y básicamente lo que sucedió la semana pasada fueron estos dos videos, las dos cosas que subimos. Lo primero Diablo, el modelo de Diablo en Diablo Mortal se filtró, se ve muy bien, me encanta. Como digo hicimos un video hasta el respecto, voy a dejar el link en la descripción y en el comentario fijado por si quieren ir a verlo. También sucedió que se anunció que Microsoft, el dueño de Windows, el dueño de Xbox, compraba a Activision Blizzard y por lo tanto compraba entre otras cosas a Diablo. Y en este video discutíamos que iba a suceder con Diablo. Y la respuesta, spoiler, es que no iba a suceder absolutamente nada. Diablo va a continuar tal y como está planeado y no deberíamos tener ningún cambio, ningún retraso, ningún adelanto, todo va a continuar tal y como está. De nuevo aquí les dejo los dislikes porque si alguien quiere ver los últimos videos, cómo van en tema de dislikes, ahí. Lo peor que he visto han sido cuatro dislikes, la verdad es que no me interesan los dislikes, pero yo sé que a algunas personas sí les interesa y no tengo nada que ocultar, así que ahí están. Ahora, vamos con lo importante, vamos con la noticia que no he subido. Básicamente, aquí estamos con un anuncio de Mike Ibarra, que es básicamente el presidente de Blizzard. No de Activision Blizzard, sino que es solamente de Blizzard. Y en este artículo nos da un mensaje sobre las cosas que van a hacer, cómo van a mejorar las cosas. Pero lo importante está aquí al final, concretamente en estos últimos párrafos y es lo que les quiero mostrar. Vamos a leerlo, dice, sabemos también que debemos ofrecer contenido a nuestros jugadores de manera más regular e innovar tanto en nuestros juegos existentes como en nuevas propuestas. Tenemos algunas cosas emocionantes que anunciar y compartiré más durante la próxima semana. Esto fue publicado hace cuatro días, esta es la próxima semana, ya esta semana deberíamos tener nuevos anuncios por parte de Blizzard, lo cual evidentemente nos hace saltar la duda. ¿Anunciarán algo de Diablo Inmortal? ¿Anunciarán algo de Diablo? ¿Anunciarán algo de Diablo 3? Difícil que anuncien algo de Diablo 3, pero siempre se puede soñar. El caso, ojalá sean cosas de Diablo, recordar que Diablo no es solo Blizzard, Blizzard tiene muchos más juegos. Tenemos a Overwatch, World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of Storm, Warcraft 3, pobrecito, tenemos a Diablo evidentemente y tenemos a Starcraft. Podríamos tener cosas sobre cualquiera de estos juegos y ojalá tengamos cosas sobre Diablo esta semana. Así que básicamente eso es lo que le quería mostrar. Tenemos al presidente de Blizzard diciéndonos que esta semana vamos a tener anuncios. No sabemos sobre qué, pero vamos a tener anuncios. Así que terminando aquí el video, pequeño resumen. Básicamente se ha filtrado el modelo de Diablo, hemos hecho video ya, link en la descripción y en el comentario fijado. Tenemos también que Microsoft compra a Blizzard, hemos hecho video ya, tiene el link al video en el comentario fijado y en la descripción. Y por último tenemos al presidente de Blizzard diciéndonos que en estos 7 días vamos a tener novedades sobre algunos juegos de Blizzard. Así que nada más, hasta aquí el video, saludos y buena suerte. ¡Gracias!